¡Abretería! Nos salvó las papas, pero bien, con profesionalismo. Y dice que YouTube... No es una red social, no sé, internet 2.0, informate, que la pandemia te haga mejor, me dice. Ay, cómo te extraño. Sí, es una red social. A mí, yo lo consideraba mi amigo hasta la aberración que hizo hoy. Podés tener tu canal en YouTube y que la gente te vea ahí. Eso no es una red social, es un canal de YouTube, que es otra cosa totalmente distinta. Hoy está así el programa, virulento, pero en este hilo quizás nos pongamos de acuerdo. Ahí está, ya. Porque acá esta persona pone lo siguiente. ¿Algo que quisieran hacer bien, pero les sale mal? Pregunta. Sí. Yo no puedo, no pude, ni jamás podré ocuparme de plantas. Intenté de todas formas posibles, no es lo mío. Todo se me muere. Tiro macetas, al año vuelvo a comprar, se vuelven a morir. ¿Por qué tiras las macetas, no? Ah, pues dice, no quiero más esto. Sí. Sí. Es raro tirar la maceta. A lo mejor tiene las macetas de plástico, compra la maceta de plástico y compra así, compra todo entero. Igual, depende, esto que dice Tori, está bueno el planteo, pero no te tomo lo de las plantas. Está bien, lo que pasa es que evidentemente lo pone cuando se le murieron unas plantas. Sí. Entró al departamento y vio que la planta que venía cuidando estaba muerta. No, y es cierto que hay plantas que si no le da bien la luz o una tierra interesante, un trasplante, sobre todo este, que está acá, sabe mucho, Daniel Gómez Rinaldi. Siempre vuelve a mover, ¿eh? Y tiene que ver con el trasplante, pero bueno, vos... También, ¿qué? No, a mí... ¿Te identificás con Tori? No tanto, pero porque poner la planta que me regalaste vos de interior... Sí, va sola. ...goza de buena salud. Sí. Y las de afuera, la realidad es que esas sí van solas. Bien. Entonces, no, no es ese mi falencia. Yo estaba pensando, ¿sabes qué me gustaría bien? Poder contar anécdotas bien, anécdotas de cosas que me pasaron, que considero que soy pésimo contando anécdotas. Me pasaron cosas buenas, pero no logro llevar el hilo desde el inicio hacia el final bien. Estoy yendo y en algún momento me voy por las ramas. Y eso que al aire lo haces mucho y en un momento... ¿Contar anécdotas? Sí, cosas que te pasan en diálisis, pero en un momento ya como que no, te falta algo. Pero igual ponele una cosa que pasó en diálisis, puede ser que hasta sea más simpática y rápido, pero viste que hay gente que tiene anécdotas y te mete y estás remetido, tipo es un... Obvio, que te mete picante. Sí, que es un cuentito casi. ¿Sabes que había pensado casi lo mismo? ¿Qué? ¿Contar chistes. Chistes. Ah, y el chiste es bueno también. Sí, 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 sí. Que incluso yo creo que debería haber una escuela para contar bien chistes. Sí. ¿No? Pero ¿quién tendría que ser el profe? Porque... Is. No sé, ¿eh? No sé si Alfredo Silva podría contar, podría enseñar. No, tiene que haber ocho profesores. Sí. Uno experto en remates, otro experto en el desarrollo. Para mí un gonal te podría enseñar bien, porque tiene bien el ritmo. Alfredo Silva cuenta con un histrionismo muy grande, es otra cosa. Pero porque podés tener un buen chiste, pero mal contado, vas a ser el peor de todos. Es lo mismo que una anécdota, se cae. Y lo mismo al revés, ¿no? Y podés tener una mala anécdota bien contada que garpa. Es verdad. 11.40, 41.96, 60. Volvemos a la gente. Sí. Porque hoy es un programa en donde ellos van a participar mucho, evidentemente. Sí, son las estrellas. Así que vamos al hilo. Y después sí, lo que nos van tirando. Dice, salir a correr, te puedo hacer cualquier ejercicio aeróbico, pero para correr no tengo paciencia ni logro que me guste. También hacer volcán de chocolate. Hice miles de recetas, pero nunca termino de encontrar el punto para sacarlo del horno. Totalmente distinta a las dos cosas. Sí. Me gustaría saber salir a correr. Claro, saber agarrarle el gusto, ¿no? Sí. Sería. Para mí el primero es invalidado. Esto. ¿Por qué? No es que no te sale. A lo mejor no te sale tener la disciplina. No, no te sale porque viste que al runner le gusta salir a correr. El runner en algún momento hace el click y lo va todos los días. En donde no le cueste. Incluso va a la mañana con ganas. Sí. Así que estás loco. Pero se puede estar incendiando su barrio, las calles y tiene que salir igual. Necesito correr. Sí. Igual eso para mí más que un gusto. Es una adicción. Es una adicción y estás escapando de algo a ese punto, ¿no? Está bien, pero de todas las adicciones es la mejor. Es la mejor. Estás tomadito. Mejor eso que comer dulces. Dulces, por ejemplo. ¿Y la cocaína también? La cocaína no sé. Sí. ¿Y volcán de chocolate? Me parece que debe ser re jodido. Debe ser re jodido. ¿Intentaste alguna vez alguna cosa? No, 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 no. ¿Algún postre? Es que prefiero no meterme directamente ahí ya. Le tengo miedo porque tenés que tener el gusto de los ingredientes justos. No puede ser tan tibio. No puede ser tan tibio por la vida. Perdóname. Te pido mil disculpas. Hola, pelados. No, Lucho, Lucho. Tirale la yerba al mate. No seas rata. ¿Qué? Perdón, perdón. Algo que yo quisiera hacer bien y me sale mal es prender el fuego de la estufa. Cada vez que prendo el fuego lo termino apagando. Y si me dan una estufa prendida y toco dos palitos, la apago. No hay caso. Me sale siempre mal. Un abrazo grande. ¿El tiro balanceado? Yo todos los años llamo al portero para que me prenda la estufa. No puedo. Pero ahí no tenés que hacer una purga, algo especial, cuando está mucho tiempo sin usarse. Hay que hacerle una purguita. Pero después, igual no puedo. ¿Pero qué es lo difícil? No entiendo cuál es la complicación ahí. Moves la ficha. Sí, apretás. Apretás. Después pones la llama. ¿Y? Y lentamente tenés que ir sacando. Ah, sí. Lo dejás un minuto así. Y bueno, no puedo. Y no te sale. Bueno, hay dos personas que andan con esto. No, es una pandemia también, una endemia. El repulgue de las empanadas. Sí. Sí, algo que parece sencillo. Y si... ¿Pasa que hay una sola forma de hacer repulgue? ¿O puede variar? Hay miles de formas. Miles, sí, por eso. Sí. Si estás en algún lugar o si tenés varios gustos, tenés que hacer dos repulgues. Claro. Lo que pasa es que yo siento que cualquier cosa, si las doblás así como nada, también es un repulgue. Y vale. El tema ahí para mí es que se te pegue bien. Y listo. ¿No? Claro. Meterle justo. Que funcione. Que funcione. Exacto. Eso es lo que se busca en una empanada. A ver, otro. Saladitos, Marcelita Ballester, masa para pizza. Soy un desastre, loco. Un desastre. No, no, no hay forma. Es agua, sal, no sé, aceite. Pero no te salen. Soy un desastre. Me sale una galleta dura. Horrible. Horrible. Yo no sé cómo la gente sabe hacer pizza. No sé hacer pizza. ¿Por cómo lo cuentan? Me salen horribles. Horribles, eh. Bueno, es su gran anhelo. O sea, no es que le da lo mismo. Debe tener algún amigo o amiga que hace unas fiestas con pizzas. Sí. Y él no logra hacer esto. Debe seguir tutoriales. Sí. Y no le sale. Quiere agasajar amigos con unas galletas de mierda que no copan. ¿Qué porquería eso que hiciste? ¿Sabés lo que me gustaría? A ver, ¿qué? Poder bailar sexy. Ah, eso es bueno. Ah, sexy. Bailar, digo, poder bailar así tranquilo. No, pero sexy. Digo, moverme bien. Bien. Y que digan, ay, mirá cómo se mueve este. Sí, sí, que la tengas atadísima. Pero que tengas mil variantes. Sí, sí. Que no necesites una partener. Mucha cadera y zona pélvica. Y que tengas tu propio paso. Tenés físico para eso. Sí. Pero bueno. Está todo dado y no se da. No entiendo. Es que yo creo que la gente te ve en la calle y ya dice, uh, este flaco me la mueve. Uy, cuando entra a bailar este. Generás mucha expectativa en cuanto a tu poder de baile. Siempre fue así. Yo creo que lo sigue manteniendo. Y bueno, por eso me frustra tanto. Dejar la cara quieta, tipo, que no se note si te amo o te odio. Me quiero ir del Zoom hace dos horas. Batallo contra mi propia gesticulación. Desde que tengo memoria. No sé si aplica lo que proponías, pero eso. Sufro. Ah, y limpiar. Soy horrible también, pero creo que es paja. Eso es paja. Está bien. Está buena la que dice. Sí. Cara de piedra. Para mí es al revés. No, le cuesta dejar quieta la cara. Por eso, tener cara de piedra. Quiere tener cara de piedra. Por eso, eso, tener cara de piedra. Sí, 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 porque está con muchas expresiones. ¿Viste que la gente que le hablás tiene muchas expresiones? A veces te desconcierta. Lo que pasa es que si tenés muchas expresiones, mostrás la hilacha todo el tiempo. O sea, todo el tiempo estás mostrando lo que pensás y sos muy endeble. Bueno, está bien, tampoco tenés que andar defendiéndote y no mostrar lo que pensás. Podés abrirte. Es que si la vida es una mentirita, mentiritas constantes. Está bien, pero... Entonces, lo importante es que no sepan qué mentimos. Pero si estás hablando con tu contador, sí, a lo mejor. No pongas carita. Pero si estás hablando con una persona... No, yo soy muy bueno en cara de piedra. ¿Sí? Sí, pero hay una técnica. En un momento, me digo a mí mismo, no gesticules. Ahí está. Quedate ahí, ¿viste? Sí. No muestres que lo que te está contando el otro te chupa tres huevos. Solo busca el momento para decirme, tengo que ir. Para ponerle la mano y decir, chao. Chao, me voy. En eso sí. Pero viste que hay gente que cuando te está escuchando está haciendo todo el tiempo caras. Y sí, te pone incómodo. Es verdad. A ver, ¿otro? Hola Pelados, habla Lucas de Palermo. Y lo que siempre quise hacer y nunca me salió fue jugar bien a los jueguitos de la Play. Ya sea uno de fútbol o uno de aventuras. Nada. Nunca me pude enganchar. Ah, enganchar otra cosa. ¿Te gusta o no te gusta? Una cosa es enganchar, otra cosa es querer y que no te dé la coordinación. Claro, que no seas dúctil para el joystick. Claro. Uy, qué feo es eso. Y sí, algo tenés que dominar, un froder. Uno, un froder te pido. Uno, cruzá la callecita, dale. La medialuna barra vertical. Soy horrenda en lo deportivo o de estresa física. Calculo que porque mi viejo no me dejaba hacer una goma con tal de no golpearme y él tener que lidiar con eso, no sé. Me autodiagnostiqué, inútil a causa de... Y sí, está bien ese diagnóstico. Si tu papá te dice, guarda, te vas a pegar. Claro. Tenés un miedo atroz. Sí. ¿Vos sos bueno en medialuna vertical? No, pero ¿sabés lo que me gustaría hacer? Sí. No, no soy bueno en eso, pero el paro de cabeza de yoga es lo más. Porque quedás así en vertical y estás como en la zona. Esa me gustaría. Me copa más el paro de cabeza de Johnny Tolengo. Ah, bueno, es igual. Nada más que Johnny Tolengo y no entiendo cómo se rompía todo. No, pero el de Johnny Tolengo es con el cráneo viene apretando. Con el cráneo. Sí. Te aprieta todas las cervicales. Eso es lo que quiero aprender. Viene el cráneo apretando cervicales. Para mí, lo llamaba Calabro. Calabro. Murió de eso. De hacer mucho, nunca lo supo. Coágulo. Sí. ¿Qué estamos citando, por favor? Juan, apeladitos, acá el joroba. ¿Qué es el joroba? Lo que siempre me hubiera gustado y que nunca pude, porque además cuando intenté aprender nunca tuve paciencia y soy muy, muy, muy malo, es dibujar. Si pudiera dibujar bien, ni hablar si pudiera dibujar como un salazar, un chilo, mi calidad de memes sería diez veces mejor. No, pero el meme no implica un buen dibujo. Es un meme, se agarras una imagen. No le eches la culpa a tu forma de dibujar. Claro. Ser un buen memero, ¿no? Sí. Tener ese timing. Es de hoy en día esto, es fundamental. Sí, sí. Agarrar la foto de Bart. No, ¿cuál era? El que se viste de gala. ¿Por qué te viste de gala? No, no, a mí me gusta el señor Burns disfrazado de pendejito con el gorrita diciendo... Pero usarlo justo, ¿no? No, justo. Para pegar ahí donde duele. Haber otro. Socializar en grupos grandes. Cuando voy a una fiesta, cuando se podía, terminaba socializando con el perro gato de la casa. Me va un poco mejor en el uno a uno. Dice, bueno, esto nos pasa a todos. A mí me pasa. Yo estoy, en grupo grande estoy tranca. Yo creo que el que se socializa en grupo grande es un mentiroso. Porque en las charlas grupales todos mentimos, porque todos calculamos lo que va a escuchar. En el uno a uno ahí se ven los pingos. Para mí el que solo está con el uno a uno es un cobarde. Sí, también, es verdad. Pero qué raro que agarre al perro gato, ¿no? Igual pasa, a lo mejor en alguna reunión grande que te sentís incómodo. Yo me voy con los niños. ¿Algún lado te tenés que ir? No te podés quedar solo, porque ¿qué estás haciendo con un...? Agarrás el teléfono y hacés que estás hablando. Claro. Hasta que en un momento suena. Uy, la coche de madre. Este tendré que ir corriendo, ya está. Sí, sí, no hay que ir directamente. A ver, ¿otro? Pelados. No, no me sale... O sea, no me sale... Como que no me sale hablar de una. No, no me sale. No me sale hablar así de corrido. No me sale. ¿Le salió igual bien esto que quiso hacer? Sí, pero está muy logrado. El gag es impecable. No, por eso. Está perfecto. Impresionante. Vestirme elegantemente de forma diaria. Lo intenté siempre. Yo siempre termino yendo a laburar en calzas o jogging. Mochila y zapatillas. Tiene laburo, uso Ambo. Ah, pero ese look de médica prolija con camisa y etcétera. Se cagan de risa de mis camisas en el placar. Ah, mis camisas. Sí. Lo que pasa es que ella, al estar de Ambo, yo creo que eso lo lleva a no saber vestirse. Porque todos los días el Ambo dice, ya está, no tengo que pensar. Sí, pero yo no sé si no sabe, pero le da, evidentemente en algún momento le da paja. Arranca la semana o arranca tipo el año y dice, ¿este año? Claro. No voy a poner más onda. Y terminás haciendo siempre la misma porquería de siempre. Depende ahí mucho si estás en pareja o no, si querés gustar, si querés. Viste, ya cuando... Pero es a trabajar igual también, ¿eh? A trabajar. A mi llegar al trabajo bien. Claro, claro. No, de encrotas. Sí, no con los jogging de patas. No con los jogging de patas. Ahí va, ahí va. Nada, mi mujer hace unas pizzas de cannabis con harina de cannabis terrible y a mí no me sale hacer la masa de cannabis. Me queda siempre dura y nada que ver. A mi mujer queda re bien, un re sabor. Y yo soy un cachivache para eso. No te metas en su territorio. Eso me cuesta mucho. Y lava los platos y listo, arregla todo después. Claro, o hacete un gazpacho, otra cosa. A ver. Comer con palitos. Ah, claro, hasta llegué a probar con la izquierda porque para algunas cosas soy medio ambidiestra, pero fracaso con cualquiera de los dos. Sí. Comer con palitos es sushi, nada más. Sí. Nada más comer en Argentina con palitos. Arroz no. No, no. Algún dumpling. Puede ser, pero es más difícil de lo que parece. Hay un clic en un momento, ¿la entendés? Yo todavía, yo me afinqué en una manera que no es la correcta, pero a mí me funciona. Pero vamos, al jardín japonés no podés. Odio, me ve mi ya y me dice, ¿qué haces? Claro. Con razón siempre te tapabas con servilletas, con ruma agarrabas. Sí, pero me siento seguro. Sí, yo recuerdo haber tenido días muy buenos y días muy malos. Es como que un día, cuando se me cae el primer rol, ya mi cabeza es un desastre. Nunca voy a claudicar y nunca voy a agarrar con la mano o a agarrar el tenedor. Voy a morir con eso de última. Es mejor con la mano que tenedor. El tenedor rompes toda la pieza y sos un desastre. Ahora, ¿sabés la que hago mal? Yo agarro la pieza en vertical, no la agarro así como viene. ¿Entendés? La ladeás y la agarrás. La ladeo, escuchá marote. Escuchá esto, marote vos. La ladeo, la agarro así y para mojar, mojá la mitad. Escuchá marote. Ah, no. Pido disculpas a toda la comunidad. Aberrante. ¿Qué tal, pelados? ¿Cómo va? Bien. A mí me gustaría ser de esos que arreglan cosas. Viste que si te rompe una tostadora, la desarma y te la arma. Yo lo hago, la desarmo. Todo el mundo me dice, mira, la estás armando para arreglarla. Y cuando la voy a usar, obviamente no anda. Sí, está desarmada. Es eso. Hablamos de tostadoras, hablamos de, no sé, reloj despertador. Cualquier boludecita, ¿viste eso? No, pero aparte, te ahorrás una cantidad de plata y no solo la plata, sino el llamado, conseguir, ah, y no. Y la satisfacción, seguramente, de poder arreglarlo. Yo tengo mil cosas rotas y me da una paja, tengo que arreglar el lavarropa. Está bien, pero. ¿Qué? Ponele, hay cosas que si uno abre más o menos puede tratar de descularlo, así que es difícil. Hay cosas que las abrís y tenés que tener conocimiento o es imposible. Yo quiero poder arreglar desde una tostadora hasta un avión. Sí, ¿y en qué etapa estás hoy en día? No, no, cero. Cero. Pero últimamente con los tutoriales me he dado maña. Con cositas que para mí era imposible. ¿Te mandaste algún arreglo así que te sorprendió? Sí, lo conté, algo del monopatín eléctrico. Ah, ahí está. Y llegué a Buen Puerto, gracias a Dios. Finalizamos con esto. Dale. Hacer la cama, pongo lo mejor de mí, pero siempre me queda feo. Encima mi vieja hace la cama como si fuera la vidriera de arredo. Me hace sentir que a mí me queda aún peor, dice este muchacho. Es difícil hacer bien la cama que quede lindo. Sí, súper estiradita, con ese doblez. La de hotel. Claro. Pero me parece que no es tan difícil. Es un poquito... Es imposible. Depende mucho. El colchón. Sí. Sí, es colchón muy... No, más que el colchón es tener la sábana que sea de la medida. La relación sábana-colchón tiene que ser la justa. Si tenés eso, está todo dado, me parece que me afasta. Yo hoy en día tengo, hoy digo, hoy tengo una sábana... A ver, pará. Hoy, eh. Anoten portales. La puse ayer. Cortita. La de abajo me queda medio cortini. Porque, ¿sabés que ando en la misma? Sí. Hay una titular que va, que es la que compraste. Y hay otra que no sé, que vino, que es... Tenés la sábana y el cubrecama de distintos juegos. Y la mía titular tiene elástico, que esa te resalva todo. La otra es un poco más cortita, no tiene elástico. Y antes de dormir entra bien. Pero a la mañana está, no sé, está en el baño la sábana directamente. Ya, en Infobae, me imagino que están laburando en esta declaración de último momento. Levanten. En ciudad. Bueno. Así somos nosotros, ¿no? Y... Ahora. No, no, que no sabía cómo enganchar. Pero lo que vamos a hacer es una canción. Sí. Y después, sí, te metés en la universidad. Que hoy tenés una parada brava, amigo, ¿eh? ¿Por qué? No, yo estaba tranquilo. Ay, no, me metió miedo. Mirá que yo sé de esto.